En el marco del plan de contingencia que se lanzó hace dos meses, estamos haciendo entrega de mobiliarios a las familias que ya se visitaron anteriormente. En esta oportunidad estamos haciendo entrega a cinco familias y a dos comedores de acá de la localidad de Palma Zola. El plan de contingencia consiste, nosotros los trabajadores sociales les hacemos una visita, a las familias, vemos cuál es la necesidad, qué es lo que necesita cada familia y según la cantidad de integrantes hacemos entrega de bienes, materiales o mobiliarios o asistencia alimentaria. Dentro del marco nosotros articulamos con otros ministerios, así que si necesitan materiales de construcción o algún otro tipo de materiales que nosotros no tenemos dentro de la Secretaría, coordinamos con otros ministerios para que se pueda asistir desde ahí. Bueno, de acuerdo al relevamiento que hicimos con anterioridad, nosotros venimos según el pedido que hace la municipalidad o personas particulares, venimos, hacemos la visita y según eso, bueno, se hace la entrega. Y continúan con los relevamientos, ¿no? Continuamos con los relevamientos en toda la provincia. Bueno, acá en Palma Zola sí tenemos hoy para hacer visitas a 20 familias, así que después de esta entrega nosotros continuamos con esas visitas.